Hoy tenemos como invitada en un sofá muy especial, invitada de honor a Ana Zambrana. El mercado de un mundo mejor en Magazinos intenta hacer proyectos que tengan una repercusión positiva a Denia y a la gente de Denia. Y entre los proyectos que hacemos, pues hacemos proyectos con Raquel Payá y con Aprosdeco. ¿Quién es Ana Zambrana? Ana Zambrana soy yo, soy la directora de Aprosdeco y yo creo que casi todo el mundo conoce qué es Aprosdeco. Aprosdeco, la gente de Denia conoce qué es Aprosdeco, pero para los que no están familiarizados con Aprosdeco, ¿quiénes sois y qué hacéis? Aprosdeco es una asociación de padres y de madres que atienda personas con discapacidad intelectual, adultas, pero en Aprosdeco cabe mucho más que todo eso. Aprosdeco es vida, es proyecto, es ilusión, es inclusión, son derechos, caben muchas cosas dentro de Aprosdeco. Y para la gente, porque hay veces que te planteas cómo poder ayudar o qué tipo de trabajos hacéis, ¿en qué consisten los trabajos que realizáis Aprosdeco? Aprosdeco es un conjunto de muchos servicios o de muchos recursos, como queramos llamarlos. Tenemos un centro ocupacional, tenemos un centro de día, tenemos viviendas tuteladas, recursos de ocio, tenemos recursos de empleo, porque al final Aprosdeco lo que persigue es la inclusión. Y la única manera de conseguir la inclusión es ofrecer una atención integral y favorecer la participación de la asociación y de todas las personas que componen Aprosdeco en la sociedad. En la sociedad. Nosotros hemos intentado realizar esta inclusión dentro de los magasinos. Yo creo que nos conocemos de hace casi va a ser un año, porque creo que el primer proyecto que hicimos fue la decoración de Navidad. Pero cuenta cómo se puede colaborar con asociaciones como Aprosdeco. Se puede colaborar de muchas maneras. Yo creo que una de las maneras más productivas y más eficaces y más visibles de colaborar es lo que está haciendo Magasinos. Porque estamos mostrando el trabajo que se hace, que hacen las propias personas con discapacidad, en este caso en el centro ocupacional. ¿Cómo? Pues como encargándonos estos trabajos que están en un punto, en un mercado, donde la puede ver mucha gente y en la que los chicos participan de una manera muy activa. Porque yo creo que la clave de todo esto es la participación, es sentirnos incluidos, hacer espacios inclusivos como puede ser Magasinos, que es un espacio inclusivo donde caben muchas cosas y caben muchas personas. Creo que son espacios donde hay que dar cabida a esto, porque también podemos hacer cosas que todo el mundo puede ver, que todo el mundo puede disfrutar. ¿Cómo se disfruta la música, la gastronomía? De hecho, mucha gente nos pregunta por las decoraciones que hacemos, hacemos decoraciones temáticas. Tenemos que decir desde aquí que todas las decoraciones temáticas, desde Navidad, las habéis realizado vosotros. Y siempre nos preguntan por los decoradores, quiénes son nuestros decoradores. Y la verdad es que es una gozada. Esta semana sacaremos un artículo del blog donde veremos cómo trabajan y fotografías que hicimos en el centro. Pero es una gozada verlos porque también es una forma de normalizar una situación en la que ellos se sienten útiles haciendo un trabajo súper chulo. Que muchas veces nos han preguntado, oye, ¿quién es vuestro decorador? Pásanos el contacto. ¿Podrían encargaros trabajos de ese tipo? Claro que sí, podrían encargarnos, pero cualquier local, cualquier asociación, cualquier organización, cualquier empresa, podría encargarnos decoraciones, así como otras cosas, como regalos corporativos, cosas que vamos haciendo. Como tú dices, los decoradores son muchos los decoradores que tenemos. Hay mucha gente colaborando en esto. Porque cuando organizamos todo este tipo de elementos de decoración o de encargos que nos hacen, se buscan actividades en las que todos puedan participar de una manera u otra. A todos se nos da algo bien. A unos se les da bien pensar qué cosas podemos hacer. A otros se les da bien recortar, a otros pintar, a otros dibujar. Entonces, intentamos buscar elementos en los que podamos recoger las capacidades de todas las personas que formamos a Proceco. Tanto profesionales como personas que van todos los días a nuestros centros. Y cuando venís a decorar aquí al centro es una gozada veros porque la verdad es que cada vez venís acompañados de distintos alumnos o distintos chavales. Y es una gozada verlos porque, primero, el buen rollo que se respira y la alegría de verlos trabajar y estar integrados en un trabajo como decorar magasinos es súper chulo. Estás en un sofá muy especial. Cuéntanos qué habéis preparado para este fin de semana de miedo, que es nuestro Halloween particular. Pues hemos preparado una decoración de miedo en la que llevamos trabajando ya un mes o un mes y pico, que creo que fue cuando hablamos contigo y con Magasinos. Y este año yo creo que es una decoración hecha con muchas ganas, con mucha ilusión y en la que hay un montón de cosas, de elementos, que yo invito a la gente a que venga a verla porque hay muchas sorpresas. ¿Cuál es la próxima decoración? Porque estamos ya muy cerquita. ¿Qué es lo próximo que vais a hacer para Magasinos? La próxima decoración será Navidad y esta Navidad, además, yo creo que tiene un componente todavía más especial y que tenemos que ponerle un extra de ilusión y de alegría para hacer frente a toda esta situación que estamos viviendo. Y desde Aprosdeco estamos planificando una decoración que sea muy potente y que sea, sobre todo, alegre y que transmita eso, ilusión. Muy bien. Y vais a hacer también postales, como hicimos el año pasado, para contribuir e intentar venderlas en el mercado. Claro, serán postales que realizarán los propios chicos con dibujos de ellos, cada uno con su manera de ver la Navidad, de disfrutar de ese momento y estarán a la venta en distintos sitios para, de esa manera, poder colaborar con los proyectos de Aprosdeco y de las entidades. En Magasinos lo podrán comprar en todos los puestos del mercado. Así que, pues nada, simplemente felicitaros por el trabajo que hacéis. Es una gozada y es... A mí me llena de satisfacción cada vez que veo a los chavales como trabajan y el trabajo que hacéis tú y tu equipo es precioso. Y bueno, invitaros a que vengáis a disfrutar de un fin de semana de miedo también, cuando esté montado el fotocall y cuando esté montada toda la decoración. Yo daros las gracias porque esto es un escaparate para nosotros muy potente. Por aquí pasa mucha gente y ve lo que hacemos. Es una manera, como tú has dicho, de favorecer esa inclusión. Y de normalizarlo. Y de normalizarlo. Pues bueno, eso es nuestra intención. Mil gracias, Ana. Muchas gracias.